Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo vídeo, TAG. Esto de los TAG es una cosa que a mí me viene, no de nueva, no, porque desde que existió YouTube pues ya empezaban los TAGs, ¿no? Si los vlogs, si los reyes, si estos... A mí es una cosa que personalmente me gusta, bueno, tampoco tiro cohetes, pero sobre todo lo que a mí me gusta es podérmelos inventar y poder... pa' vosotros, ala, porque yo son cosas que ya sé. Entonces pues la digo pa' vosotros. Y como me gusta esto de hablar y compartir, pues nada, me he apuntado una serie de 20 preguntazas aquí, que me las invento yo, algunas son muy obvias, evidentemente, porque sin más. Pero bueno, pues me gusta dar a conocerme, ¿no? Que me conocéis un poco más, una persona muy abierta, muy tímida, pero muy abierta a la vez. Por lo tanto, pues no sé por dónde empezar, bueno, odio esta luz que viene de aquí atrás. Problema que si vas a solventar de aquí a un mes, vais a flipar, vais a flipar. Como también vais a flipar con el unboxing de la semana que viene, que ya hype over 19, o como se diga eso. Maravilloso, vamos a empezar con el TAG, eso es lo que nos incumbe ahora mismo, y vamos a empezar con la primera pregunta. Tengo que decir que las preguntas van a estar todas abajo en la descripción, para que quiera cogerlas. Si alguien quiere hacer el TAG este, pues bueno, pues el único requerimiento es haber jugado a unos cuantos juegos, sin más. ¿Videojuego favorito? No me voy a cansar nunca de decirlo, pero es verdad que quiero dar un poco de variedad a este TAG, o sea que no quiero repetirlo mucho, pero es que voy a tener que repetir mucho esta respuesta, mi juego favorito. Es Winwaker. The Legend of Zelda, Winwaker. Es que es un juego más perfecto para jugar ahora en verano, aunque ya estamos en septiembre, pero un juego maravilloso para jugar un día soleado, así como Mario Sunshine. También. Winwaker es un juego maravilloso, es un juego maravilloso. Algún día tengo que dedicarle un vídeo, algún aniversario que sea, lo que sea, tengo que dedicarle un vídeo y hablar un poquito más en detenimiento con él, porque es que es súper infravalorado y no entiendo por qué, la verdad no entiendo por qué. ¿Cuál es mi consola favorita? Estas son preguntas que ya sabéis que son muy sencillas, para toda la familia. Mi consola favorita sería lógico decir Gamecube, porque mi juego favorito está allí, pero no. Gamecube sí, es una consola que me maravilla, es lo más grande que tengo. Game Boy Advance. Game Boy Advance es mi... Yo creo que va variando un poco, ¿no? Porque entre épocas, pues ya sabemos, pero últimamente que he cogido así como los juegos así, de los que tengo en el cajón desastre, pues la verdad que son... No sé, le he estado muchas horas junto con Wii también, no sé, PlayStation 2. PlayStation 2 es un sistema también que jugué muchísimo, pero Naruto, Kingdom Hearts, estas cosas de ahí. Pero bueno, es que luego también en Game Boy Advance jugaba juegos también de Game Boy Color, por lo tanto, pues, se me han juntado dos sistemas en uno. No sé, no sé qué decirlo, los Pokémon están allí, o sea que ahí lo tenemos, ¿no? Game Boy Advance lo he jugado bastante, lo he hecho muchísimas horas en el parque. Mi banda sonora favorita, conjunto, ¿no? De todos los temas musicales en un videojuego. Bueno, ya he dicho que no me quiero repetir mucho, por lo tanto, no sabía cuál de... Tal vez Mayor Asmask. Si tuviese que elegir una banda sonora de un videojuego, así echando a la vista, y no tengo que decir Wind Waker, voy a decir Mayor Asmask, es que se acerca mucho. Pero es que es así, es que es así. Bueno, Kingdom Hearts me gusta mucho también, pero yo creo que me quedaría más con Mayor Asmask, Primer Zelda además también que jugué. En GameCube y nada, yo creo que sí. Manda sonora de Mayor Asmask, el Templo del Tiempo, la zona de los Zora, no me acuerdo cómo se llaman ahora. No sé, la ciudad relojes, es que es una maravilla. Los Deku, el bosque de los Deku, es que es una maravilla. Mayor Asmask es una música excelente. Prácticamente cualquiera de las Aga Zelda, ¿no? Pero Mayor Asmask me toca bastante de cerca, y yo creo que me gusta más. ¿Banda sonora favorita o Mayor Asmask? Tema musical favorito, ya no es la banda sonora, ya es un tema únicamente. Y aquí, disparidad de opiniones, ¿no? Porque estoy echando mucho el ojo a Kingdom Hearts, porque tengo que meterle en algún lado a Kingdom Hearts aquí, ¿no? El tema de Simple y Claro, Simple and Clary, o Ikari, o el tema de Roxas, es muy bueno, el tema de Roxas es muy bueno, me encanta. Me encanta, no quiero decir más cosas de Zelda, porque me llama muchísimo. Pero mi tema favorito, podría decir ese, bueno, de Super Mario Land 2. Cualquiera de Super Mario Land 2, prácticamente es un juego que, la música me gusta mucho, me voy a quedar con Kingdom Hearts, le tengo que meter a algún lado. Simple and Clary, ui, que me sale el bilingüismo. Simple and Clary y Ikari son dos temas maravillosos. Personaje masculino favorito de los videojuegos, y aquí, ¿dónde eliges? ¿Dónde eliges? De todas formas, tengo bastante reciente a la saga Uncharted. Nathan Daryk es un tipo, es un tipo que me cae bien. Como graciosillo, no sé, la personalidad que tiene, luego la evolución que ha tenido de personaje me ha gustado mucho. Yo creo que me voy a caer con Nathan. Como personaje masculino, sí, muchos Link, mucho Mario, Sora tengo, no sé, el Jack de Jack and Duster, también me gusta mucho. Personaje femenino preferido. Aquí, por desgracia, tampoco hay mucho por donde elegir, porque, claro, dices Zelda, claro. ¿Qué Zelda te gusta más? Eso ya vendría en otro tag, ¿no? O otro tag de Zelda entero. Yo creo que es fácil, me pica la pierna, me han picado por todos lados. Yo creo que es fácil decirlo. Bayonetta. Bayonetta o Samus, ¿eh? Bayonetta, Bayonetta. Además, Bayonetta es la del Bayonetta 1, que me parece mucho más... El jefe final más difícil. Yo no sé si es el más difícil, pero sí, el que más me ha costado fue en Skyward's World, contra... ¿Cómo se llamaba? Patty, no. ¿Cómo se llama el malo de Skyward? Me cago en la leche, tú ya tienes que buscarlo. Pues lo que tienes que buscar. Esto no puede ser. ¿Hace cuánto no jugo yo Skyward? ¿Hace cuánto no jugo un Zelda? Es que el último fue en Brazos de Guay, lo jugué aquí en el canal. Skigarth, Skyward, malo. Personajes. Enemigos. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llamaba? Grajim. Ay, Dios mío. Grajim, Grajim, Grajim. ¿Sabéis que en esta pelea, o sea, yo no sé si a la gente le costará o no, pero yo sí que me acuerdo que con el... ¿Dónde está el mando? Con el mando de la Wii, o sea, el pavo... Era un juego que tenías que estar todo el rato con el Wii Motion. Y había que encestarle con la espalda, pero claro, te seguía y te paraba la espalda con los dedos. Y yo recuerdo unas agujetas en los brazos que te podías morir. Prácticamente se te podía caer el brazo, porque no podía más. Y me acuerdo, y empezar a darle, 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 darle. Y el jefe final más fácil, el primero del Super Mario Land. hay que saltar sobre Bowser, tocar el martillo o el hacha, y se caen las barras, y baja. Y ya está. Y no hay que hacer más, hay que tener un poco de ojo también. Yo creo que hay enemigos mucho más sencillos, digo yo, que estos. Pero bueno, el que más recuerdo yo sí que diga, venga, va, siguiente. ¿Te gustaría crear algún juego? ¿Cuál? Evidentemente tengo que decirlo, a mí me encantaría crear un Pokémon. Ya no solo lo que es el diseño del Pokémon, que algún día puedo hacer algo relacionado con eso, ¿no? El día de mañana, o de pasado mañana, que me dé por hacer directos, pues yo no sé, igual pues, mientras voy hablando con vosotros, pues voy haciendo ahí mis 150 Pokémon, ¿no? Eso me gustaría hacerlo, dibujarlo, porque yo siempre, me ha encantado dibujar Pokémon siempre, me los inventaba, luego copiaba de uno, como que fusionaba. Locuras. Y me gustaría hacerlo algún día, pero sí me gustaría, me gustaría hacer un Pokémon, crear, pero sobre todo la historia, ¿no? Del argumento, de la narrativa de un Pokémon, que sin duda sería algo muchísimo más maduro, de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Algo tirando como XD, o incluso un poquito más. Algo, algo que, que traficasen con Pokémon, y que tuvieses que salvar al Pokémon, pero que no pudieses, porque estás atado a no sé qué. He pensado mucho en eso, en crear un Pokémon, y cómo sería, y visualizar ese Pokémon. Y lo máximo que ha podido hacer, ha sido escribirlo. No he podido hacer nada más. Pero bueno, sí, un sueño sería crear Pokémon, y que guste, evidentemente, que venda muchos millones. ¿Qué película adaptarías a un videojuego? Coger una película, y hacerla videojuego. Esta pregunta, ¿por dónde la coges? Porque, todas las películas que acaban, aquí no tengo película, yo ahora no tengo referencia ninguna. Pero, lo que sí, por ejemplo, tengo reciente, ahora me he hecho la saga de Harry Potter, hace nada. Y juegos de Harry Potter hay. De hecho, creo que hay uno, por cada videojuego que hay. De hecho, la primera serie que tuvimos en el canal, fue Harry Potter. Tengo que hacer una mención, a esa maravillosa serie. Y ese maravilloso Ancora, que estaba ahí, narrando su... No sé, no me acuerdo ni lo que decía. Madre mía. Y eso, no sé, me gustaría hacer un juego de Harry Potter, que aunque ya estén creados, me gustaría hacer uno único, que fuese una especie de mundo abierto, pero, la piedra filosofal, y la reliquia de la muerte, parte 2A. Todas las películas, en un mismo juego. Y que tú tuvieses, o sea, un juego larguísimo, evidentemente. Un mundo abierto, pues eso, y vas como evolucionando, durante las películas. Vas haciendo las misiones, misiones secundarias, y tal. Y que luego tuviese, pues alguna, yo que sé, estás en la parte de la película de, yo que sé, el Cali de Fuego, y dices, jo, pues mira, me apetece volver a la cámara secreta, ¿no? A tal. Pues que tuvieses alguna especie, porque con mucho magia, volver para atrás, y no sé, como que en cada mundo, tuvieses unas misiones, un objetivo, unas cosas así. Y eso molaría, yo creo que molaría, no sé, hacer un Harry Potter enorme, o sea, lo que merece la saga. Y ahora, ¿qué videojuego adaptarías, una película que esto, el destino, ya en la vida, nos ha enseñado a que esto no se debe hacer? Es como, no sé, como jugar con los viajes en el tiempo, que puedes matar, matas una mosca, y se acaba el mundo. Esto, esto no hay que hacerlo, esto tiene que estar guardado en un baúl, y tirarlo al mar. Esto no hay que volver a hacerlo, ya hemos visto con Dragon Ball, lo hemos visto con Assassin's Creed, lo hemos visto con un montón de, de chascos que nos hemos llevado, ¿no? En el mundo de los videojuegos, que hemos ido al cine, muy esperanzadores. Algunas han estado bien, tengo que admitirlo, algunas creo que han estado bien, no recuerdo ahora mismo ninguna, pero, bueno, para gustos colores, ¿no? Me gustó mucho la CGI, que hicieron de, de Mario & Smash, con ese, con esa ambientación, esa, está muy chulo. Van a hacer un Mario ahora, para cines. De Pokémon tenemos ya películas de Pokémon. Nintendo tiene que sacar películas de Zelda, tiene que hacer películas de Zelda, y si encima lo hace gente, como la que hizo aquella CGI, eso se tiene que ver, una pasada. Ahora, me dices de qué juego quiero que hagan una CGI, una película entera, tengo que decir Queen Waker, pero, vale prácticamente cualquier, incluso una historia alternativa, ¿no? Pero me gustaría ver, Mario & Smash, a una, a una película, como, tirando a terror, ¿no? Porque el juego lo merece, no es un juego casi de terror. ¿De qué juego harías un remaster? Un remaster, recordemos que es coger un juego, meterle un filtro HD, y hala, para Switch, o para Play 4, para tal. ¿Habéis visto la potencia que tengo? No sabría qué deciros. Cualquier juego de Wii, o sea, me podría, claro, con un filtro HD, de coger un juego de Gamecube, como un Gamecube también, no sé, me gustaría ver mucho, o sea, algún juego de Gamecube, con algún filtro HD, así, hombre, está claro que, lo primero que sale, pues eso, Mario Sunshine, Mario Galaxy, cualquiera, cualquier Mario de estos, remaqueados, quedaría, quedaría mucho, yo creo que sí, yo me quedaría incluso con Mario Sunshine, Mario Sunshine con gráficos, no actuales, pero sí que remasterizados y porteados a consolas actuales, me daría mucho eso, por decir algo de Nintendo, y si tuviese que decir algo de Playstation, la saga de Jack and Daxter ya está en Playstation 3, ya está, ya está hecho esto. Y ahora sí, ¿de qué juego traerías un remake entero? Un remake entero, con gráficos actuales, y aquí ya te tienes que ir muchísimo más atrás, a la época de NES, de Playstation 1, de NES, incluso de Super Nintendo, te tendrías. Yo no lo he jugado, no lo he terminado de jugar, siempre me he quedado atascado, porque como lo he jugado pirata siempre, pues las ROMs me han ido fatal siempre. Chrono Trigger, tiene fama de ser uno de los mejores juegos de la historia también, y está bien metido en ese tema de, ay, ¿cómo decirlo? De los 16 bits, creo que son. Chrono Trigger, molaría verlo, con gráficos como de Octopath Traveler, o sea, no ponerlo en tres dimensiones, que también molaría, pero traerlo así, de modo guay. Pero hay otro juego, que me gustaría muchísimo, para poder tener una motivación extra, para poder jugar lo que no he jugado en la vida, es el Zelda 2, de NES. Bueno, además sería un sueño hecho realidad para Miyamoto, no sé cómo no lo he hecho todavía. El 1 y el 2, pero sobre todo el 2, porque el 2 no lo he jugado. Y, bueno, ya no digo de gráficos actuales, como The Breath of the Wild, pero, no sé, en dos dimensiones, como A Link Between Worlds, no lo veo bien, pero bueno, como se llame ese. Una especie de eso, o A Link Between Pascua, aquí como Zelda en dos dimensiones, pero Zelda 2 merece, yo creo que merece algo más, ¿no? Que quedase como la oveja negra de la familia. Tres canales de videojuegos de YouTube que vea. Tampoco veo mucho, porque ahora, sobre todo en vacaciones, tampoco es que vea mucho de que son videojuegos, videojuegos, ¿no? De un contenido que suban regularmente y tal. Yo, de quien he aprendido mucho, sobre todo a mí me gusta ver de gente que, que bueno, pues que me aporta algo más que no sea un... Pues mira qué gracioso soy. Eh... No sé. Yo de Slóbulus he aprendido muchísimo en el tema retro. Slóbulus, yo creo que con muchísima gente que le vaya este rollo retro y le vaya un poco así de videojuegos, conoce a Slóbulus y... Y no sé. Es un tío que me cae genial. O sea, no sé, es como muy bueno él. O sea, no se mete tampoco en jaleos, que oportunidades ha tenido y no sé, de Slóbulus aprendes mucho y eso sería uno de ellos seguramente. De lo que más veo y veo vídeos anteriores y tal, pero de quien también consumo mucho ahora y por desgracia no está muy activo ahora en YouTube. Cosa que... Bueno. Puerta al sótano. Eh... las pocas veces que he hablado con él he sido siempre bien. O sea, un chaval majo cercano y bueno, yo lo conozco desde hace bastante tiempo. Y ahora, pues no sé qué hace este chico que cada vez que abre la boca le cosen a palos y a pedradas. No sé, cuando yo creo que es una persona que dice las cosas, que piensa, y lo dice muy educadamente. O sea, puedes estar más a favor de esto, como todo. O sea, sin más. Puerta al sótano más. Veo muchísimos de él. Si me sale algún vídeo recomendado antiguo que ya lo hayáis visto el año pasado, hace dos años, lo veo. Y vídeos antiquísimos suyos que no he visto nunca también los veo. Tiene otro punto de vista, ¿no? Sobre todo de gente que sabes que disfruta de los videojuegos. Y no sé, otro tercero, no se podría decir, de lo que más estoy viendo ahora es El Reino Sagrado y Violin Master. Me estoy viendo ahora los capítulos atrasados que tiene de la saga de Oracles of Seasons, Oracles y Ages. El mejor lugar y situación para jugar un videojuego. Esto es como pídele un deseo a Shenron y cómo sería. Yo voy a ser muy claro voy a tener que volver a nombrar a Wind Waker aquí porque esto es muy claro. Esto es una noche de verano con la ventana abierta. Ya no digo con la ventana abierta, digo voy a decir más. En el campo, estar en el campo, estar en una una hamaca de estas o no sé, si he sentado en un sitio mira las estrellas todo despejado la luna algún pajarillo o un búho porque es por la noche con el aire que calor hace no hace como un bochornillo pero viene un airecito fresquito, fresquito, fresquito fresquito y me voy a tocar por aquí ¡Uy, qué rico! Y te pones la Switch Wind Waker HD en Nintendo Switch así y yo me puedo morir ahí que es la muerte más divina que puede tener una persona humana en estos años. Estudio o desarrollo desarrolladores favoritos de los que hacen videojuegos claro, un porcentaje he jugado a ver Nintendo y dices bueno, es que Nintendo es que Zelda Game Freak Pokémon pero claro hay juegos de Zelda que sin más y hay juegos de Pokémon que sin más pero sí es verdad que hace poco hice cuando estaba haciendo estas preguntas y dije no hay ninguna compañía que diga me gustan todos sus juegos todos y cada uno de ellos y me di cuenta de que había una y es Naughty Dog Naughty Dog todos los juegos que ha hecho The Last of Us Uncharted Jack and Daxter son juegos los primeros cracks que produjeron ellos también todos y cada uno de los videojuegos que han hecho tampoco son tantos el 100% me gustan o sea que me tendría que quedar sí o sí con Naughty Dog ¿en qué juego vivirías? detrás a vivir a un videojuego hay bastante dices bueno en verdad de igual se tiene que vivir muy bien depende de donde estés tal cataclismo ahí tienes que depender del link no sé me gustaría vivir o sin nombre de The Wild me gustaría vivir en el mundo de porque así como tranquilito Animal Crossing pero en Animal Crossing hay que trabajar mucho y no yo me iría más a Pokémon Channel en Pokémon Channel no tienes que hacer nada ver la televisión salir a la calle jugar con amigos y ya está y no tienes que hacer poco más ¿con qué personaje? o sea no perdona ¿qué personaje tendrías como mascota? y esto es muy interesante porque los típicos aquí es decir un Pokémon pero un Pokémon bueno hay muchísimos Pokémon pero vamos a dejarlo atrás yo me quedaría seguramente con Yoshi Yoshi una mascota esa así como muy amigable muy afable puedes ir montado con él puedes volar un poquito con él también mascota así como tranquilo o sea que tampoco tengas y encima no le tienes que recoger las necesidades porque echa huevos entonces como echa huevos puedes o hacer tortilla o no sé y tener otro Yoshi y dáselo a la gente y hacer feliz a la gente ¿con quién irías a tomar un café? y esta pregunta me la hizo Ray de la Senda del Jugador en su entrevista y tengo que repetirla porque es que no he cambiado de parecer le dije en principio Miyamoto porque dices bueno Miyamoto es como tener una cita con Dios pero no sé nos íbamos a entender poco y tampoco veo que es una persona así como muy no sé me molaría un café con Miyamoto pero con Reggie Phil Seimi eso si estuviese Iguata elegiría Iguata pero bueno Reggie me cae bien es un tipo que cae bien es un meme viviente y la última pregunta se las trae porque esta pregunta vamos a ver esto es una situación no es una pregunta más o menos es mueres te entierra pero tienes conciencia y estás solo en la oscuridad que juego elegirías para jugar eternamente a ver que dice la gente tiene que ser un juego infinito es que todos los juegos son infinitos o sea ningún juego es infinito creo o sea hay prácticamente todo encima que te guste rejugarlo volver a pasar no sé lo típico es decir Breath of the Wild porque hasta ahora es como lo más ¿no? Breath of the Wild no sé un Pokémon no elegirías un Pokémon porque es un Pokémon al final que en cuanto se te acaban las cajas ya no tienes nada que hacer juegos lineales juegos de aventuras pues también para un rato pero luego no no sé a día o día me podría quedar con Breath of the Wild Breath of the Wild y si ya le metes un modo online así como para cuando mueres estaría genial así que nada gente pues esto es un tag así sencillito rápido bueno rápido no lo sé porque 25 minutos de grabación se habrá quedado casi en 20 así que vamos a dejarlo por aquí no quiero que se alarguen más si queréis hacer este tag vosotros tenéis total libertad para hacerlo las preguntas aquí abajo tenemos y sin más nos vemos en el siguiente vídeo chao